Hola, mi nombre es Gustavo Valdez, soy el tercero mediocer del Colegio República Argentina. Tengo 17 años y tengo 3 años aquí en Chile, provengo de Venezuela. Buenos días, mi nombre es Carmen Chávez Jiménez, soy de Nacionalidad Peruana, radico aquí en Chile hace 12 años. Tengo 50 años. Hola, soy Juan Rosado Hernández, profe de Lenguaje y Comunicación. Soy argentino, mi papá es argentino, yo no soy argentina, me llamo Chilena y estoy acá desde el año 89. Ya llevo como 32 años en Chile, 33 años en Chile, o algo así. Tengo 38 años. Llegué en familia y fue un motivo para una mejor calidad de vida. Primero vino mi esposo, con finalidades de trabajar, de buscar algo mejor por la situación económica familiar. Luego vine yo a los dos meses y así estamos juntos hasta que logramos reunir a toda la familia. Me vine con mi familia, con mis dos padres y nos venimos acá porque en Argentina cuesta mucho, o en ese tiempo costaba mucho conseguir casa, conseguir departamento, casa. Arrendábamos y acá estuvo la oportunidad de postular un subsidio a mi mamá, que como chilena postuló, nos salió de casa acá en Chile y por eso nos venimos. Creo que lo más difícil ha sido el legalizarme con los papeles. Eso es como lo más complicado que tenemos nosotros los extranjeros. Y sí, solo eso. Racismo, discriminación, mucha. La gente piensa que uno viene a quitarles algo, que viene a quitarles lo suyo, pero nuestra finalidad solo es trabajar nada más y salir adelante, como todo inmigrante. Bueno, Chile me ha gustado harto. Aquí hice la básica, hice la enseñanza media, tuve la oportunidad de estudiar, pero sí encuentro que hay un país un poquito desigual, o bastante desigual en algunos aspectos, la salud, la educación, los suelos son bajos, así que cuesta, cuesta un poco salir adelante. En las condiciones que está el país. Creo que me gusta mucho su gente, el recibimiento que tuvimos de parte de los chilenos y la calidad de vida que podemos encontrar en este país. Una oportunidad de trabajo, que bueno, no sé si en este momento seguirá siendo igual, pero cuando uno viene acá, en mi país, por decir, después de los 25 años, tú ya no consigues trabajo, ¿me entiendes? O sea, si eres joven, trabajas. Si tienes más edad, es más difícil conseguir trabajo. En cambio aquí no, aunque sea para hacer aseo, pero encuentras trabajo y no te quedas sin hacer nada, ¿me entiendes? Siempre estás produciendo. Me gustó mucho la cultura, las comidas, los paisajes. Yo participo en un grupo scout de joven, de adolescente, de la edad que tienen ustedes. Y recorriendo Chile, me gustó mucho las playas, los lagos, la gente, la comida. Y bueno, como mi especialidad es el lenguaje, también los libros, la literatura que tienen, los poetas, los narradores. Me gustó mucho. La verdad es que me parece muy triste porque sé que no todos los chilenos son así y que es una minoría. Pero esperemos que se solucione y que todos estemos contentos. Bueno, me da mucha lástima por los venezolanos, la situación que están pasando, los niños, porque nadie sabe, nadie, y se los digo, nadie sabe lo que uno pasa como migrante, porque uno sufre. Cuando tú llegas a un país, nada es fácil. Duermes en el suelo, a veces no tienes que comer. ¿Y sabes quiénes subsisten? Los que son guerreros. Porque tú tienes que ser guerrero para salir adelante. Tienes que guerrear por tus objetivos. Uf, es un tema bien delicado. Aquí quizás no sea una opinión muy popular, pero yo no estoy a favor de la migración. Soy un inmigrante, sería hipócrita que dijera que no. Pero creo que tiene que estar regulado. No creo que ningún país aguante una inmigración irregular masiva. Entonces es un tema que se tiene que solucionar por la vía diplomática o de alguna manera, pero la verdad es que ningún país aguanta una inmigración irregular masiva. Ni siquiera Estados Unidos, España, que son los países que más reciben inmigración irregular, han podido hacerse cargo de este tema. Que no miren atrás, que sigan siempre para adelante, atrás nunca, para retroceder nunca, siempre adelante. Porque todo se logra, pero sí no pone empeño y pone esfuerzo. Con el esfuerzo se logra todo. Y a los chilenos, de que ellos también en algún momento van a salir al extranjero. O si no, un adulto o uno de sus hijos puede salir. Que no discriminen, que no hagan maldad al extranjero. Porque todos, todas las vueltas, en este mundo todas las vueltas, tú no sabes si hoy día estás bien y mañana estás mal. Tú no sabes. Así que, por favor, a todos que no venimos a quitarles nada. Que solamente queremos salir adelante y surgir. Que tal vez la situación nos lleva a esto, la situación económica en nuestros países. Como siempre le digo a los estudiantes extranjeros, sé que es difícil. Sé que a veces hay gente que abusa de los extranjeros por la necesidad del trabajo. Yo le dije a varios chicos, incluso viví eso en mi familia cuando llegamos, ¿cierto? Mi papá, que trabajaba más horas de las que debería haber trabajado. A veces les pagan menos de lo que deberían pagarle a un chileno. Hay un poco de abuso. Eso lamentablemente siempre está. Pero también hay gente buena que apoya, que ayuda. Y se puede, se puede salir adelante acá en el país. Aunque cuesta, como les dije, un poco desigual el sistema que tenemos. Un poquito injusto, pero se puede. Se puede salir adelante. Así que ánimo, ánimo, mucha fuerza a los chicos extranjeros. Que yo sé lo que están viviendo, pasé por eso. Y ánimo, ánimo, mucha fuerza. Que se puede. Y ánimo, mucha fuerza. Y ánimo, mucha fuerza. Y ánimo,Alright Tamp. Y ánimo, mucha fuerza. Y ánimo, un poco desigualdaba.